Esto es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo pa' la calle. Esto con Robert P3, el que está mandando la liga, óyete. To' la que no la niente, en el sueño. Que niente al universo, en el cielo. Estamos trabajando, los velos, para la madre. Como viene pa' la niente, en el sueño. Y para la gran mansal. Que niente al universo, y en el cielo lo peremos. Tú vas a besar, junto a tú y yo. Ustedes saben, ese es el nuevo tema que vengo tirando por ahí. para todas esas mujeres bellas américa centroamérica eeuu cuba domingo todo el mundo el latino entero estando aquí con robert vertrez bajando el trabajo aquí es violencia para mujeres un tema que estoy haciendo para la violencia de las mujeres un temita chévere chévere y le robert que es lo nuevo que tú tienes por ahí lo que hay por ahí es que vamos a venir con bailar con bichitos vamos a venir con bala con gente de su salud y prada guarigoa con el alfa con una vaina entrenando la par de producir sorpresita por ahí pronto para más de coco pronto para la vaina de los coquis ya estamos aquí haciendo una cosa importante gracias al apoyo que le están dando a la página de robert vertrez otro rd punto com saludito es buena gente humilde y sigan trabajando que también a la gente de uno local de votos sigan trabajando trabajo de al proyecto dame luz que todavía estamos trabajando más episodios para que seguirán trabajando en seguimos eso no no gracias 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 tenemos muchas cosas en las manos la novela se olvide eso con una cuantra posición cita también para el verano es para demostrarle que botón también tiene un movimiento aparte como te digo bien en la casa siempre mantiene respeto a esa gente que está allá haciendo su tiempo y si listo el sicario pronto afuera también gavilán gavilán feliz como te digo la gente que estamos trabajando ahí gracias están en el freezer ellos están haciendo lo de ellos gracias al señor están estudiando y yo también y mi tema nuevo que viene acabando que se llama abuso a la mujer maltrato violencia doméstica oye si tú eres hombre de estar haciendo esas cosas papi que nosotros no la llevamos y de un botón rd puntocom y blanchale estudio te vamos a dar duro y le pone la mano a la mujer te vamos a dar duro y de no haga eso que vamos a usar con un boom de no haga eso que vamos a usar con un boom